Tilín y su novia Angie estaban preparados para jugar una partida, pero alguien le había pagado al gordo para que lo secuestre. Mi hermana estaba esperándolo sin idea de lo que estaba pasando. Alguien le había ofrecido diamantes al gordo para secuestrar a Tilín. El gordo se había vendido y había traicionado a Tilín por algunos dólares y unos diamantes. Angie debe ganar para recuperarlo. Angie, Angie, Angie. Dime, ángel. El gordo, el rey de la emotiza, tiene a tu novio Tilín secuestrado y dice que no lo va a dejar y no lo volverás a ver jamás si no le ganas en un pvp. Gordo, ¿qué dices? Angie, fide. Alguien me pidió que secuestrara al Tilín insano y para recuperarlo tiene que ganarme un pvp y si pierde no lo verás más nunca en tu vida. Te doy 24 horas para que respondas. Recuperaré a mi novia Tilín y te daré tu paliza, gordo jamás. ¿Te crees el rey de la emotiza? Pues yo soy la mini Rosalía y te daré tu paliza. Bueno chicos y el día de hoy jugaremos un pvp para recuperar a mi novio Tilín que está secuestrado y debo ganar para recuperar a mi novio Tilín. No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya, se va a arrepentir. Bueno, aquí tenemos al gordo, así que vamos a darle su paliza. ¡Amo a esto, amo a esto! Ya verás, gordo jamás, que al meterte con mi novio Tilín fue tu peor error. Me las vas a pagar. Bueno chicos, el gordo tiene a mi novio secuestrado, así que vamos a recuperarlo. Sí señor, esa es la actitud. Ya verás, gordo, que te voy a dar tu paliza por meterte con mi novio. Esto para nada que puede salir bien. Nadie se mete con mi novio Tilín, chicos. Le voy a dar con la os. Más vale que te calmes. Ven gordito, está tocado chicos. Ya le sacamos la primera ronda al gordo jamás. Así que chicos, vamos a ganar esto y vamos a recuperar a mi novio Tilín. ¡Uh, sí! Apurado gente, me lo llevé. Y ahora vengo con el M1014, ya que déjà vu me enseñó a jugar con ella. Soy el rey de la media y no me saca ni tres rondas, me limino cinco veces. Así que ya uno verán y fire con M1014, gente. ¡Tengo miedo! Gordo jamás, te conviene que sueltas a mi novio ya mismo. Porque si no lo sueltas a las buenas, lo vas a soltar a las malas. Tengo una cita con la muerte. Mírelo esperando. ¡Desde atrás! ¡Como el cobarde que soy! ¡SUSCRÍBETE! ¡Andy Fire! ¡Te gané la primera! ¡Y tengo a Tilín secuestrado! ¡No! ¡Me sacó una ronda! ¡Tuviste pura suerte gordito! ¡Mira pa' ahora! Pura suerte tuvo el gordo con dos balas. ¿Por qué no juegas M10 bolsito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno gente, vamos a coger la M1014 de nuevo Para darle clases al gordo Para que aprenda a jugar como hombre de verdad No me parece que este chico sea muy listo El rey de Comepisa se va a arrepentir de haber secuestrado a mi novio Tilín Y yo como su novia lo voy a recuperar Parece que tendré que ensuciarme las manos Toma Toma Gordito, suerte a mi novio Tilín, déjalo en paz No volverás a ver a Tilín, manca ¿Vieron qué tirazo gente? Y lo maté con mi nueva M1014 Increíble ¿verdad? Gente, estoy muy fabulosa porque tiene secuestrado a mi novio Tilín Y dijo que si no gano, no lo debería haber jamás Ah, pero ¿quién se cree este loco? Y yo quiero recuperar a mi novio Tilín Puro pecho que pega Uy, míralo esperándome Me avergüenzas Vince Ven gordito Angie, yo no te quiero ver con Tilín jamás Y por eso ganaré Bueno, este rey de Comepisa ha tenido mucha suerte Pero le jugaré con mi 100% Prepárate para ver como el experto entra en acción Ya vas a ver gordo, ahora voy a coger las dos balas No, ni merga Vamos a jugar como está jugando chicos Las dos balas Que es una arma para mancos Así que lo voy a humillar con su misma arma Vamos a desempatar esto gente ¿Dónde estás gordito? ¿A dónde fue? Una hora después Ven gordos a mar, ven Te voy a darte tu propia medicina Toma Arrágate que te explica ¿Dónde tú vas? Quédate aquí para que veas a perder a tu novia No gente, no puedo permitir que me gane Si no, no volveré a ver a mi novio Tilín ¡Noooo! Tengo que recuperar a mi novio Tilín Él tiene que estar sufriendo el pobrecito Pobre cosita fea Está 3 a 2, vamos a empatar Ven para el agua a ver un bote ¡Acércate viejo, acércate! Toma ¿Está tocado? Uy, no se muere el ojo Un objetivo se acerca Ven gordos ¿Cuánta vida tiene el gordo? Ahora sí Angie, ya perdiste Yo soy el rey de la emotiza El mejor ¡Angie ayuda! Vamos a estirar los huesos Para ser más insana Oh my god Esto va a ser épico papus Ok gente Si no me pongo las pilas No voy a volver a ver a mi novio Tilín ¡Désenme suerte! Ya es momento de que empatemos Si pierdo Si pierdo No voy a volver a ver a mi novio Tilín Por el resto Todo en mi vida Toma Ven gordos Venga Lo tengo tocado Se salvó Angie Me sacó otra ronda Vamos mi amor Y acupérame Vamos gente Una ronda más Y empatamos esto Tilín te mando un beso Yo te voy a recuperar El amor joven Confía en mí Tilín Yo voy a ganarle al gordo Por meterse entre nosotros Bien gordo Deja el miedo Toma Se activó Angie Fire Tengo que sacar todo mi nivel Yo te dije gordo jamás Vas a liberar a mi novio Tilín Porque aquí está su novia Para defenderlo Jamás retrocederé a mi palabra Deja el suray Por ese tiro que le dimos Y también por empatar la partida ¡Vaya hermoso! ¡Chuglínle! Ya casi Vamos a ganarle al gordo Tres rondas más Y ganamos esto Se me suelta chicos Vamos a ganar Muy bien Vamos a acabar con esto Gordo No voy a dejar que me sacas Una ronda más Ya me hiciste enojar bastante Míralo esperando ese gotito Ven gordo ven Vamos a curarnos Porque el gordo me rompió Todo el chareco Amarillo 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 Los plátanos Ahí viene Ya verás gordo Toma Lo tengo tocado seguro gente Mi objetivo casi está cumplido Separar a Angie Tilín para siempre ¿Cómo? ¿Cómo? No gente Me saco una ronda más Este chico ha tenido mucha suerte Tengo que activarme Yo me encargo de esto No gente Si saca dos rondas más Voy a perder a Tilín gente El dolor Es sufrimiento Un poquito de cloros Para desinfectar el alba Por favor No puedo dejar que esto suceda Vamos a ganar Si o si No nos podemos dejar Ganar una ronda más O si no No volveré a ver a Tilín No lo voy a permitir Insecto No Vamos gente Toma Te doy un buen tiro Tiene que estar tocado Te lo dije gordo jamal No me sacarás Una ronda más Yo activé mi 100% Y recuperaré A mi novio Empieza a rezarle al de arriba Bueno chicos Dos rondas más Y le ganamos al gordo Y recuperamos A mi novio Tilín Voy a activar Mi modo insano Para recuperar A mi novio Tilín Esto se va a poner feo Ya verás gordo Lo que te espera No tienen el presentimiento De que algo muy malo Va a pasar Mi modo insano Activado gente Me voy a curar Aunque no puedo ver bien Ni respirar bien Vamos a ganar Me puse mi máscara insana gente Y no perderé Esta partida Ay mi madre Se empató esto Quien se vete con mi novio Se mete conmigo Vamos mi amor Doy anda más Y gana Con mi máscara activada Te di un menos 500 Pa' que sienta la presión Mi bro Aunque no estoy viendo bien Ni puedo respirar bien Me voy a quedar así Para ganar y así Opa 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 Vamos chicos Una ronda más Y le ganamos al manco del gordo ¿Qué es eso? Vino con Franco Dios mío ¿Cómo es posible este suceso? Y este vasito que No aguanto la presión Toma Ven gordito Ares su héroe Con el frizz Yo soy el rey dramatista Ares su héroe Con el frizz Yo soy el rey De comer pizza Ay pida de moncónica El rey De comer pizza Que ponga la sala Que le voy a dar su paliza Ay Dios mío Toma Estoy usando Franco Vete ya Ella me ganó Tienes una buena novia Te pudo recuperar El amor joven Buenísima chicos Ganamos esto Y recuperamos A mi novio Tilly Vamos mi amor Vamos a poder seguir juntos Ay el amor Gordo jamás Métete conmigo Fue tu peor error Y te lo dije Eres el rey de la motiza Pues la mini Rosalía Acabo contigo Y el que se quiera meter Con Tilly Pues también se mete conmigo Ay deberían darse por vencidos No pueden ganarme Bueno chicos Recuperamos a mi novio Tilly Y si quieren más videos como este Denle like Y compartan Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!